Con la banda pitufo, que se ve que suene Ya llegó el grito de guerra Llegó el grito de guerra Y la banda que está cheleando Toda la banda con la chela arriba, con la chela arriba Que se vea, que se vea Venga la chela y venga la bucana Todo lo que apendeje se Y todas las cinco, y todas las cinco Vamos a bailar, vamos a gozar Estrellas del léxico se acaban de recortar Maniáticos a gozar Gatito Suárez La muñeca entre chéneos Y la chica solidaria Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Señoras y señores Y sabe Y sabe quién llegó La banda pitufisa ese Que se escuche el coro Y los demás Como ladran los perros Que suene, que suene, que suene Puras estrellotas Puras estrellotas Maniáticos, maniáticos Bailando, cheleando y cotorreando Ahí Venga la pitufisa Esa muñeca en Nueva York Las chicas solidarias Venga el ritmo La chica, la chica, la chica Ahí, güey Ahí, güey Entre subidas Y bajar Todos los chingones Para el Kevin El Johan El Johan La Lupe Emily Agüero Stephanie La Ana De Padrosa Y todas las cinco Que se escuche el grito Grito de gana Y todas las cinco Ahí, güey Salud para Pura otra compañía Esos tatuajes, el truco El truco y el truco Bailando, patuando, cheleando y cotorreando Organización pa' ver Barquito 321 Pa' ver Que suene Y que suene cumbia Juanito Live La cámara cachó La cámara cachó Y la chabón manía Habla paso Alza chingones Maniáticos de mayor Dilla flaco El top Ortega El top 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 Radio La Poblarita Somimiento Minera TV Que suene Arrimos de los barrios Raúl Linares Juanito Live La cámara chomera Ese flaco Desde el gabacho Que suene Que suene Que suene Si eres pitumbo Eres bienvenido Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chomera La cámara chomera Ahí va Mucho lo tiene Mucho lo suene Mucho lo suene Haciendo el suene La cámara chomera La cámara chomera Y sabe Y sabe que hay de voz Son rap Yo y yo Son rap No me acudieron Marcos Y yo 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 Para la ocho María Que nos acompaña Salir un bocho Para las chicas Que suene Para Para más Gracias